a beneficiar de la transferencia de riqueza más grande que yo creo que va a llegar a Latinoamérica y el mundo entero porque esta es una compañía como tú te diste cuenta que no lastima el bolsillo es una compañía increíble y que es lo que tú tienes que hacer, empezar a formarte, a desarrollar tu liderazgo si tú en este momento estás aquí por primera vez o ya llevas algunos meses y no te estás desarrollando como líder es el momento de hacerlo porque ya Colombia está próximo aperturar y la visión es muy grande, yo felicito a todos los líderes que se están conectando porque vamos a hacer historia, ¿por qué? porque esto es el comienzo, esto es uno de los negocios más grandes que existen actualmente ¿por qué te lo digo? porque en Corea está compañía en la número uno en Japón está compañía en la número uno en Australia está compañía en la número uno y a nivel mundial ya somos la número 11 a nivel mundial entonces estamos hablando que no es cualquier compañía que no es cualquier compañía de garaje o que apareció sino que es una compañía que vino con pasos fuertes con pasos gigantes es una compañía que ya tiene un músculo financiero para durar más de 100 años en Corea tiene más de 10 mil productos ¿sí? 10 mil productos no conozco ninguna otra compañía que o sea en Corea mira la visión después eso va a ser por todo el mundo porque la visión de Jangel Park como nos contaba Diana la historia pues quien la fundó y demás Jangel Park pues es un hombre es un visionario impresionante es una compañía que viene primeramente con los valores fundados en Dios o sea es una compañía compañía PRA de Dios es una compañía pues que está creciendo a una velocidad impresionante está superando a compañías que ya llevan 30 40 y 50 años en la industria y esta compañía lleva hasta tan solo 11 años lo que yo quiero decirte y les contaba esta tarde es que yo lo comparo cuando te llega una oportunidad única pero no todo el mundo va a tener la visión desafortunadamente pero nosotros que estamos aquí y nos están presentando esta oportunidad es porque tú puedes ser uno de los pioneros y yo lo comparo con estas antiguamente había un negocio que hoy en día pues conozco gente ya por andar haciendo estos negocios que ha ganado muchísimo dinero muchísimo dinero porque empezó hace muchos años con esto de las criptomonedas ¿se acuerdan de las criptomonedas? mucha gente al comienzo no creía pero los poquitos que creyeron hoy en día muchos son millonarios porque hoy en día eso se valorizó de una manera impresionante ya es muy difícil hoy en día te quieren mostrar un montón de oportunidades y todo ya no es lo mismo ya yo les digo a las personas ya tengan mucho cuidado porque ya ya no es lo que era antes ya no es fue al comienzo fue ese negocio de visión de los de los que empezaron y esto es algo más grande todavía esto es algo inmenso esta es la oportunidad que tú tienes de ser pionero de porque vamos a aperturar Colombia toda Latinoamérica Europa África etcétera 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 o sea lo que se viene va a ser muy grande y tú estás al comienzo cuando esto hasta ahora es un bebé está creciendo ya somos la número 11 a nivel mundial pronto seremos de las primeras o la número 1 para mí ya somos la número 1 pero pues por el recorrido que llevan las otras compañías la superan algunas en cifras de ventas pero es que Atom es un bebé está vendiendo más de 1.3 billones de dólares o sea eso hay compañías que llevan 40 años y no lo han vendido o hasta ahora lo están vendiendo entonces yo quiero que tú te des cuenta lo que está pasando estás en la punta del iceberg mejor dicho esto va a ser muy grande muy 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 pero gigante yo no sé si fue alguna vez con Lina que hablamos que cada 70 años habíamos leído no me acuerdo llegaba una compañía que iba a revolucionar la industria y esta es la compañía esta compañía donde llega está revolucionando revolucionando o sea es que vamos a convertir nuestros gastos en ingresos todo lo que nosotros hemos venido consumiendo y consumiremos toda nuestra vida ahora eso va a ser un activo para nosotros que bendición los productos son increíbles increíbles estos productos tienen algo y es que son como los tostacos aquí en Colombia los que no han probado los tostacos tienen un lema que dice siempre querrás uno más es un lema que tienen estos paqueticos muy auténticos de Colombia si son como una especie de doritos pero colombianos muy ricos y tienen ese lema que es la verdad tú te comes un cosito eso si siempre vas a querer uno más lo mismo pasa con los productos de Atomi tú pruebas un producto de Atomi y va a ser difícil que tú vuelvas a otro producto va a ser difícil no porque estemos acá porque es que la verdad son necesarios son increíbles yo toda la vida duré cepillándome con los cepillos tradicionales toda la vida y desde que conocí el cepillo de Atomi yo empecé a usar el cepillo de Atomi y me encantó pero ahorita se me dañó mi cepillo ya porque ya toca cambiarlo y ya yo intenté eso que uno como que quiere mejor hecho que le dure pero ya tiene un tipo de duración es un cepillo que es una tecnología impresionante sientes que te policha el diente no te lastima tiene un tamaño que te limpia supremamente bien no le entran bacterias o sea yo te podría hablar 10 horas del producto pero lo que te voy a decir es que este producto ya para mí es necesario ya me hace falta porque ya me tocó comprarme otro de los tradicionales y siento que me estoy lastimando la boca parece que me estuviera cepillando los dientes con estropa con esas escobas de barrer esas de barrer la casa no esa vaina eso parece un cepillo con los que uno lava la ropa eso es una cosa horrible y es una cosa que yo no te puedo escribir entonces ya cuando tú tienes un negocio que tiene unos productos que son increíbles ¿cómo no vas a trasladar la visión? si esto más acuérdense lo que yo estoy diciendo de las monedas estas de los bitcoin esto es algo grande y es el comienzo es ya no es mañana ni pasado mañana es ya que tú estás de primero claro van a llegar otras personas después y ya te omitieron las ventajas maravillosas frente a otras oportunidades pero ustedes no creen que es mejor ser el que abre el país ser la persona que llega y que todas las personas que van a entrar después 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 pues ya lleguen dentro de tu organización no es lo mismo el señor que ganó con el bitcoin hace 10 años que los que entran ahorita puede que ganen claro no es lo mismo pero yo creo que ese que entró se sigue beneficiando y beneficiando y beneficiando si me entiendes lo mismo va a pasar acá porque está en esta compañía van a llegar líderes muy grandes de otras compañías donde se venía lastimando el bolsillo de las personas yo sé que por otro muchas personas de ustedes han venido a otras redes de mercado donde han batallado 3, 4 años y yo escuchaba la historia de un gran líder que 3, 4 años trabajando y su cheque era de 12 dólares y trabajando porque se le caía porque cambiaban las vainas porque hombre eso no tiene presentación ¿si me entiendes? en Atomy no hay dinero rápido pero yo tengo mi equipo de México y gente que ya ganan dinero eso es una bendición no es inmediato no es ya pero cuando tú entiendes la dinámica y el principio de este negocio hombre al comienzo va a ser una comisión después 2 3 10 20 o sea eso va a ser una maravilla va a ser lo más gratificante del mundo no va a ser sencillo pero no conozco ningún negocio millonario 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 porque esto es un negocio millonario porque si a mí me hablan de un negocio millonario de franquicias si yo yo pienso en alguna hamburguesa es que me toca pagar un millón de dólares por un local establecido ahí no más no es internacional ahí y voy a ganar resto pero aquí en un negocio de Atomy una tienda al estilo de Amazon el comercio que más está creciendo mientras Zara ha tenido que cerrar yo no sé cuántas tiendas Victoria's Secret se está declarando en quiebra el Circo del Sol y muchas otras compañías la están viendo negra Atomy ha crecido más de un 30% Amazon y estas otras compañías en línea no dan abasto y siguen creciendo más de un 300% una cosa así loca y nosotros pues mirando a ver si déjame pensarlo voy a mirar es que está difícil es que mi vecina no me cree es que mi papá me dice que eso no aquí hay muchas historias de gente que la esposa no le creía que el papá no le creía y hoy en día pues hombre créeme que eso te va a pasar a ti no es que tendría que ser unos extraterrestres para que todo el mundo estuviera de acuerdo si me entiendes porque la gente ha venido lastimada por décadas por años por industrias donde te pedían compras obligadas kit de inicio que los puntos se pierden que si me entiendes hay gente que hay gente que habla no yo en mis años no eso yo gané yo fui allá el rango y que pasó con eso se cayó todo porque todo es como un castillo en ahí pues lo bonito de Atomic es que como no tiene límite si me entiendes esto va a ser ilimitado infinito en profundidad yo conozco compañías que te dicen si se va a ganar 100 mil 200 mil dólares al mes yo no sé cuánto pero tú solamente ganas hasta los 20 niveles más allá o ganas hasta los 40 una cosa así pero nunca te van a decir yo no conozco la primera que sea ilimitado ilimitado verdad porque Atomic es ilimitado o sea los Imperial Master tienen más de 2 3 millones de miembros de una organización mira una organización yo he visto líderes muy grandes en la industria que uno que tienen 50 mil 70 mil 250 mil 300 mil personas en su organización pero un Imperial Master en Atomic llega a tener millones ¿por qué? porque gana por todos en cambio ¿qué pasa con los otros? llegas hasta tal punto y de tal punto ya vas hacia abajo ya no ganas más ya de ahí ya no vas a ganar más en Atomic tú tienes un refuerzo o sea tú tienes como un salvavidas siempre ¿por qué? porque tú en Atomic vas a llegar a los 50 mil dólares en residual que son 200 millones de cosas que en Colombia haz de cuenta pero tu organización va a seguir creciendo y creciendo y creciendo que se te rajen mil te llegan otros 10 mil y sigues ahí para abajo que se te rajan 500 700 no importa lo que la gente pero sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo porque esto se va a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar ¿y qué es lo que va a pasar? que las otras compañías van a tener que acoger el modelo de Atomic ustedes se van a acordar de mí las otras compañías van a tener que acoger este modelo o si no se van a quedar solas porque Atomic está siendo la estrella Atomic es el Michael Jackson por decirlo de alguna vez la panacea es la estrella por decirlo de alguna manera de la industria está brillando con luz propia las otras compañías tienen también favor ¿no entiendes? porque no tienen cómo competirle ¿tú cómo le compites a una compañía que tiene valores tan firmes y que no te va a lastimar que no va a dañar tu economía? yo les tengo un testimonio impresionante que les voy a contar porque aquí hay muchos testimonios cada persona tiene testimonios increíbles pero quiero compartirles un testimonio de alguien que realmente pues le doy gracias a Dios que esté aquí en el equipo ella es una mujer pues que ha trabajado en la industria de las redes de mercadería yo quiero que ella nos cuente su testimonio pero desde antes o sea ¿qué ha venido haciendo? ¿qué ha logrado? ¿y cómo conoce a Atomic? ¿y por qué se enamoró de Atomic? y yo les voy a dejar con esta persona que para mí es una bendición como les digo una gran líder porque desde que llegó les voy a decir una cosa lleva un mes ya tiene más o menos 200 personas ¿si me entiendes? eso es tener hambre eso es tener ganas de hacer este negocio si me entiendes obviamente tenemos un trabajo en equipo no te estreses y tú en este momento empiezas a hacer cuentas no lo digo por eso sino que te lo digo que te puede hacer todo es posible si crees y aquí nos dice gestionar la visión seguir sobre la fe y todo es posible si tú crees y tú crees verás la gloria de Dios yo le voy a dar el paso a Claudia Ruiz ella es nuestra líder es una amiga impresionante de una mujer que está teniendo tremendos resultados y Claudia adelante buenas noches buenas noches Andrés buenas noches a todos bueno yo inicié en Atomía hace un mes llevo en ventas 20 años en red de mercadeo llevo 7 años la empresa con la que he trabajado y pues de una u otra manera me dio beneficios pero también me dio pérdidas porque básicamente que como que los ahorros que tenía los fui invirtiendo para poder tener resultados cosa que aquí en Atomía no pasa lo mismo hace un mes yo le le pedí algo a Dios por un evento que pasó en mi familia mi mamá desafortunadamente se cayó lo cual pues llevó a una cirugía de FEMUR y eso a mí me cuestionó tanto porque mi mamá pues tiene nueve hijos yo solamente tengo una hija mi mamá pues cuando no está el uno está el otro y siempre todos estamos pendientes de ella pero a raíz de eso yo entré en un estado como de cuestionamiento preguntándome bueno yo donde estoy para donde voy porque yo no he cotizado pensión entonces yo decía bueno mi mamá tiene nueve hijos cuando no está el uno está el otro pero yo solo tengo una hija si algo me llegase a pasar ¿qué sería de mí? entonces una noche empecé a pedirle a Dios con tanta fe pero con tanta fe le pedí que me que me multiplicara esa empresa donde yo estoy como el pan y los peces pues resulta que Dios me escuchó efectivamente Dios me escuchó dos días después yo entré a YouTube buscando unos mensajes para enviarle a las chicas con las que trabajo y yo sorpresa que me se me atraviesa Atomy resulta que me llamó la atención empecé a mirar empecé a mirar los videos básicamente me la pasé ese fin de semana investigando qué era Atomy investigando de dónde venía la empresa porque me llamó mucho la atención el plan de compensación me llamó mucho la atención que no tenía que hacer una conversación compra mensual para poder ganar un sueldo que no tenía que invertir que no tenía que tener mi casa como un almacén como alguna vez dijo Andrés entonces resulta que en esos videos se me atraviesa un líder maravilloso un líder impresionante que de verdad que no porque esté acá pero realmente me tiene maravillada con con esa forma como habla con esa grandeza que tiene Andrés Pavón lo busqué le comenté a una amiga porque pues yo dije bueno yo realmente estaba totalmente apasionada por la empresa donde estaba o donde estoy todavía y resulta que yo le comenté a una amiga yo le dije bueno no sé si me pasó esto y esto qué hago y yo bueno y ella me dice no búscalo búscalo por Face o sea a Andrés Pavón y antes de entrar yo al Face yo dije Dios mío realmente esto es lo que tú me estás dando esto es lo que tú me estás dando para multiplicar mi empresa no es en el otro lado donde estoy sino es acá entonces antes de entrar al Face le pedí a Dios que me mostrara que me hablara pero de una manera que yo pudiera entender que yo pudiera entender que era Dios que me estaba hablando y entro yo al Face y oh sorpresa que apenas entró al Face en esas historias que publican del día alguien publicó una frase que decía no tengas miedo de dejarlo bueno para ir por algo grandioso entonces yo como que entendí que ese mensaje me lo estaba enviando Dios a mí y de pronto vuelvo y le pregunto ¿eres tú el que me está hablando? y se me aparece una sopa de letras que publican donde decía que era decía la palabra que encuentres es para ti y oh sorpresa que la primera palabra que encontré era recompensa vuelvo y miro y nuevamente encuentro otra palabra donde decía bendición y yo wow yo dije definitivamente no tengo más duda busqué a Andrés le pedí le envié solicitud de amistad ese lunes lo llamé lo contacté me vinculé a Atomy hace un mes exactamente que estudié en Atomy no me he perdido ninguna capacitación a pesar de que pues estoy en un trabajo donde pues obviamente necesito por ahora unos ingresos pero no me pierdo las capacitaciones cada día estoy más apasionada realmente estoy en un gran equipo estoy quizás en uno de los mejores si no es que es el mejor resulta que curiosamente yo lo que hice fue básicamente como sembrar una semillita en cada sitio como yo dije maravillada porque se puede vincular en cualquier parte del mundo donde está Atomy empecé a sembrar una semilla en cada lado tengo ya gente en Estados Unidos en México en Colombia tengo gente en el Valle de Cauca en este momento estoy contactando otras personas de México de Corea de India y resulta que contacté a una amiga que había sido compañera de trabajo la contacté porque es una gran líder también ella es de Neiva y yo sorpresa cuando la invito a Atomy ella se quedó en silencio y yo ¿estás ahí? y me dice sí aquí estoy y le dije no mira que esta empresa es maravillosa mira que no sé qué pero ¿por qué no me dices nada? ¿por qué te quedas callada? me dice Claudia yo estoy en esa empresa desde octubre del año pasado y le digo ¿y tú por qué no me has dicho? ¿por qué no me has contado esa maravillosa oportunidad? y me dice pues porque la verdad el líder con el que estoy trabajando básicamente me dijo que me concentrara solamente en mis amistades en las familias y que me concentrara solamente en la gente de Neiva que no me fuera a expandir por ahora en más cosas pero veo que estaba totalmente errado porque yo pensaba contactarte pero todavía no aparte de eso tú me estás hablando de que ustedes están haciendo reuniones todos los días le digo sí todos los días estamos en ese momento había tres reuniones al día a las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y a las ocho de la noche me dice Claudia yo pensé que esa empresa ya no estaba porque nosotros desde marzo no nos conectamos o sea ellos dejaron todo botado por eso digo que estoy con el mejor equipo porque este equipo está totalmente conectado Andrés Lina Fernando Carlos de verdad que son unos grandes líderes mis respetos mi admiración yo estoy cada día más enamorada de esta empresa estoy totalmente enamorada estoy comprometida apasionada al 100% yo venía trabajando en la otra empresa venía también a mí me gusta hacer cuando hago algo lo hago con pasión pero básicamente me he dado cuenta que estoy totalmente convencida que uno no le puede servir a dos maridos como dice el dicho yo estoy totalmente convencida que es en Atomy donde está mi futuro donde está todas esas grandes oportunidades que le pedí a Dios y donde está esa multiplicación del pan y los peces porque como dice Andrés en tan solo un mes llevo un poco más de 200 personas y resulta que en la otra empresa yo luchaba araba no voy a decir que en algún momento no me fue bien pero también así como entraba gente me la quitaban por otros lados entonces realmente fue una lucha una lucha y aquí es donde voy a encontrar la recompensa como decía Elizabeth esta tarde aquí es donde va a estar lo dorado porque de verdad que las personas que aún tienen dudas de estar acá no lo duden ni tampoco duden en invitar a todo el mundo porque que no les vaya a pasar lo de mi amiga la de Neiva que por estar pensando si me decía o no resultó que que me fui para otro lado y no precisamente porque me hayan invitado sino porque fue Dios el que me puso acá y yo cada vez que escucho un testimonio de esas personas que de México de esos grandes líderes que están en este momento ya recibiendo el dinero de Atomy y ya han probado los productos ellos o nosotros con Andrés con Lina con Fernando con Carlos nos identificamos en algo y es que en un momento dado le pedimos una oportunidad a Dios le pedimos a Dios un cambio en nuestras vidas y fue Dios el que nos envió a Atomy realmente cada día estoy más convencida que Atomy es una gran bendición y yo a veces me pregunto ¿por qué todos no toman esta oportunidad? porque así como me han dicho muchas personas que sí también otros me han dicho que no pero cada vez que esas personas que me han dicho que no me dan más fuerza y de hecho una de ellas me dijo un día oye Claudia ¿a ti qué te pasa? si tú llevas mira el tiempo que llevas en el otro lado y cómo así si te ha ido bien y le digo yo no porque lo que pasa es que acá es donde voy a encontrar la grandeza de todo lo que yo siempre me he merecido y ella no se ha querido vincular pero sé que en algún momento lo va a hacer y yo le dije no te preocupes cuando me veas con mucha plata y me veas millonaria no te vayas a quejar que no te deja tiempo entonces ella se reía y dice bueno no importa me compartes un poquito de esos millones le digo no por ahora te comparto esta maravillosa oportunidad prueba los productos y verás que no te vas a arrepentir yo no conozco los productos personalmente no los he utilizado pero con el solo testimonio con solo lo que he visto para que sirve cada producto estoy maravillada de hecho estoy haciendo mis ahorros ya tengo la lista de lo primero que voy a comprar apenas lleguen los productos a Colombia y mi hija está igual porque mi hija también al principio estaba un poquito séptica porque ella también trabaja conmigo en la otra empresa me decía mami pero tú estás segura de lo que tú estás haciendo y yo estoy completamente convencida a la semana ella no se quiso vincular de primeras a la semana me dice mami yo te veo tan apasionada pero tan apasionada y te veo tan convencida que necesito que me vincules porque ya le dijo a unas amigas y ya ya necesito vincular ella incluso tiene gente en Guatemala en Bolivia mi yerno es de Nicaragua entonces estamos esperando a qué hora esa preapertura en Nicaragua para empezar a trabajar en Nicaragua entonces realmente esto es de verdad una gran gran oportunidad de nuevo les digo a los que no han tomado la decisión de vincularse háganlo ya no lo piensen más y a los que ya se vincularon y hasta ahora no han hecho nada no pierda más el tiempo dígale a todos que no importa cuánto le digan no detrás de un no viene otro sis entonces no importa cuántas personas te digan que no pero sigue y sigue perseverando y lo más importante que tienen que estar seguros de lo que están haciendo seguros de que esta empresa es una bendición una gran maravilla y ustedes no se van a arrepentir como dice Andrés en algún momento van a estar recibiendo de verdad los millones y yo le digo con toda la certeza que va a ser así estoy totalmente convencida que es acá donde vamos a recibir toda la recompensa de lo que no hemos recibido en años pasados excelente Claudia de verdad tienes tienes una fuerza tienes una garra como llamábamos yo a mí me encanta escucharte porque eso es el liderazgo eso es una constructora de redes de mercadeo miren vamos a sacar varias cositas de ahí para que ustedes lo tengan claro y es lo que ella nos dice básicamente ella duró tantos años es experta en ventas pero ella no está vendiendo acá y está construyendo ¿me entiendes? ella está trascendiendo ella le está diciendo a todo el mundo no esperes que es que a mí mi líder me dice que no me expanda a mí también una vez una persona me dice ay no se pongan no se pongan a ser gente en Perú y eso que no sabemos o en Bolivia no hombre hay gente hay visionarios que como tú y como yo de esos países necesitan la oportunidad a ellos no les importa si pasa un año dos años hay gente como Lina como yo que llevamos más de un año trabajando en serio a tiempo completo haciendo sistema ¿si me entiendes? no seas un seguidor que si hay si hay si hay es un chévere y si no pues ya se acabó esto no seas un seguidor conviértete en un líder desarrolla tu liderazgo porque pobrecita tu amiga que ella se quedó esperando ella realmente nunca vio la visión ¿si me entiendes? nunca vio la visión de Atos jamás si ella lo hubiera visto no hubiera dormido ni un solo día sin hacer que las cosas pasen ¿si me entiendes? cuando uno se enamora cuando uno esto es como el amor ¿si me entiendes? esto es como el noviazgo tú siempre vas a querer ver a tu novia o a tu novio cuando están en ese esto es Atom esa es la pasión lo mismo que pasa con Dios cuando tú tú no vas a dejar de orar ni un solo día porque sientes que como que te vas desconectando de las cosas de Dios lo mismo pasa en tu negocio tú no vas a dejar de prospectar tú no vas a dejar de transferir la visión ¿qué va a pasar con Claudia de aquí a que se aperture? ella puede llegar a tener mil personas rápidamente facilito de aquí a que se aperture no sabemos cuánto estamos en cuenta regresiva pero el crecimiento que está teniendo es acelerado ¿y qué va a pasar? que ella ya va a empezar a generar hasta de pronto nos sorprenda y ya tenga casi preparándose para para hacer ya sale master yo creo que lo que tiene ya puede porque hay gente en México que es el master con menos personas entonces yo lo único que les puedo decir equipo y amigos es que esto es una bendición y así como hizo Claudia tenemos que ser nosotros dile a todo el mundo que tú hay gente que dice no yo espero para después decirle a mi familia pues te voy a decir que cuando tú llegues al momento ya alguien no espero alguien va a hacer lo que tú estás esperando alguien sí lo va a hacer ya y no es que tengamos que competir porque hay gente que dice es que no no quiero competir no es que esto es de sentido común esta es una mina de oro esta es una oportunidad única y esto se va a hacer viral esto crece crece a la velocidad de la luz esto crece y crece y que esto rinde como el arroz esto rinde y esto salen gente y líderes impresionantes y porque tú no le estás diciendo porque es miren la líder que se perdió la amiga por no decirle a Claudia pero Dios sabía en el equipo que le iba a tener cada momento es el especial o sea hay gente que dice yo de pronto llegué tarde lo hubiera conocido no es tu momento y si llegaste hoy no te preocupes si llegaste hoy es porque la puedes sacar del estadio desde hoy puedes tomar acción desde hoy puedes hacer que las cosas pasen desde hoy pero no te quedes en el comité de aplausos no te quedes como que si tan lindo no te conectes y tú te conectas todos los días pero no estás creciendo por tu lado por ti no por el derrame sino por ti hombre algo está pasando tú tienes que desarrollar tu liderazgo tú tienes que ir a hacer que las cosas pasen tú te tienes que poner metas todos los días porque este negocio es una maravilla a mí me encantó yo les decía el testimonio de Jin que vimos el sábado fue increíble una persona que tomó una decisión le dijo a la esposa vamos a hacer este negocio y aunque le habían ofrecido un sueldo de 7 mil dólares que 7 mil dólares no se lo gana cualquier persona miren para ganarse usted 7 mil dólares tiene que hablar coreano ¿se entiende? algo tiene que pasar porque eso no eso no es no es que todo el mundo le ofrezca ¿ustedes saben cuántos son 7 mil dólares aquí en Colombia? eso es un dinero bien interesante muy 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 interesante 21 millones más o menos una cosa así y él no se fue y él no se fue por esos 7 mil dólares no se fue ¿por qué? porque él no quería ser esclavo él quería la libertad completa y eso le iba y aunque la esposa de pronto en ese momento no creía no le entendía la visión era muy grande y hoy en día son Charon Roadmaster se ganan más de eso porque el Charon acuerdan que un Charon ya son por encima de los 10 mil dólares entonces pues imagínate ¿valió la pena? ¿no valió la pena? ¿valió la pena? además tiene un estilo de vida maravilloso conoce uno gente porque este negocio te da muchas cosas primero es una universidad mejor dicho ni Harvard esto es una cosa donde tú creces como persona impresionante tienes una riqueza en amistades en salud y en productos tu vida te cambiará vas a dejar de cepillarte con estropajo mejor dicho cuando tú empiezas a conocer esto tú vas a sentir lo que es realmente productos para tu piel productos vitaminas ahora sí vas a sentir ahora sí como que o sea uno vivía en un mundo como los pica piedra pero cuando empiezas a usar esto así vas a decir oiga me siento o sea es como la vida como en Instagram ahora sí con filtros vas a verte la piel ya no te van a decir que si se puso filtro en Instagram sino va a ser la realidad entonces todas estas cosas vas a mejorar y fuera de eso vas a tener una economía impresionante qué es lo que está haciendo Claudia qué es lo que están haciendo todos ustedes construyendo su pensión realmente y una pensión que le va a ser heredable hasta por tres generaciones la visión porque ya se nos está acabando el tiempo es esa no te quedes esperando no hay que esperar esto miren en Corea en Corea ya todo el mundo conoce a Atomi yo lo que he hablado es que Atomi es tan importante es tan de buena calidad es tan imponente esta compañía que cada 100 personas ahora tú tienes que hablarle a 100 personas para conseguir uno porque así ya está en Corea ahora aquí es la inversa realmente cuando tú estás convencido cuando tú estás apasionado hombre tú le hablas a 100 personas y te entran 60 o sea 70 personas pero hay gente que se concentra en esos 30, 40 que le dijeron que no de pronto sean de las a 100 personas cuando tú arrancas sean de pronto los primeros no te preocupes porque a Claudia también ya le han dicho que hay que eso tan malo que eso hay gente que ni sabe hay gente que ni ha ganado hay gente que está en preapertura y dice que Atomi es malo nunca ha probado un producto nunca yo una vez me acuerdo que una persona de Estados Unidos me contacta para prospectarme y me dice Andrés yo ya estuve en Atomi nunca fue bueno la verdad eso no fue bueno entonces yo le dije bueno cuéntame ¿qué hiciste en el negocio? no yo estuve probaste los productos y como que se quedó como que hiciste tú o sea llegaste aunque sea al Sail Master llegaste a la primera posición no pues es que la verdad me empecé a decir no es que las personas no me daban los datos o sea un montón de excusas absurdas que por eso hay que tener mucho cuidado con lo que tú dejas que se anide en tu corazón porque la gente sin querer queriendo puede estar matándote la visión rápidamente ay no eso no se meta a eso hijo y tú ah bueno mamá guarda eso ahí en su corazón sin darle o sea tú tienes que tomar una decisión tienes yo me acuerdo y hace poquito que vi una conferencia ya para ir terminando de un líder muy importante y él decía le decía a un muchacho joven decía líder ¿cómo hago? porque es que mis papás me hacen la guerra son los que menos me apoyan todo el tiempo me dicen que haga algo productivo no, no, no me apoyan entonces le dice este líder le dice bueno ¿y tú cuántos años tienes? no, 25 y le dijo váyase de la casa hermanito coja haga lo que tiene que hacer ¿sí me entiende? pero luche por sus sueños no se estanque no porque cuando tú aceptas lo que te dice el vecino lo que te dice el amigo hasta hay otras personas de otras redes de mercadeo que van a coger y te van a destruir y dicen ay yo conocí esta compañía y eso no sirve para nada porque así son y tú si tú aceptas eso en tu corazón tú estás comprando el estilo de vida de esas personas y yo me imagino que Diana Beatriz va a viajar por el mundo va a dar conferencias contándole a todo el mundo sobre los productos y transfiriendo la visión Fernando Bru José los que estén William Claudia Sorangel o sea ahora sí esta es la oportunidad de pronto si tú dices oiga yo ya estuve en varias y no tuve resultados es porque Dios te tenía este vehículo financiero yo a veces me pongo a pensar y yo digo Dios mío yo desearía haber conocido las redes de mercadeo hace mucho tiempo con la experiencia y el conocimiento que tengo ahorita pero yo sé que Dios me puso en el lugar y en el momento adecuado este es mi lugar este es mi momento somos una nueva generación de networker esta es nuestra oportunidad desde ya haz de cuenta que está como dice Daniel Javif el tren de las oportunidades como esas personas que hace años les dijeron los del bitcoin esta es tu oportunidad de hacer algo muy 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 grande muy muy grande porque y mucha gente después de los años después de 5 6 años cuando tú seas imperial 7 8 años no sé va a decir ay si era como bueno eso de Atomi ay si era como bueno será que arranco y uno se acuerda cuando esa persona estaba enlistada para hacer esto el trabajo de pionero entonces que no te vaya a pasar eso que no te vaya a pasar eso que diga si yo casi lo hice no yo uy si usted viera usted se acuerda de Lina Hernández se acuerda de Claudia no yo me acuerdo no yo estuve cuando Lina no Lina ponía unas salas de fondo impresionantes y ahora usted la viera ella tiene su sala de verdad es una sala increíble pero yo la conocí y esa es la historia más emocionante que van a contar porque ellos no fueron capaces de entrar al negocio que eso no te pase a ti que eso no te pase a ti cuando uno diga no es que Claudia ¿se acuerda la muchacha de Zipaquirá? no ¿se acuerda mi amiga? no pues al final si yendo y ahora compro una casa allá y tiene una finca y se compro una casa allá no eso le fue como bien allá simplemente que no te pase eso que tú seas de los que sea digno de que le hagan la biografía y no el que narre la biografía de los demás ¿si me entiendes? tú debes ser la persona de la cual hagan la biografía y eso no está mal eso no es pecado porque mucha gente a veces siente siente mal por eso no al contrario mira Dios nos dio la capacidad de soñar y qué lindo cuando tú puedes comprarte cosas con el sudor de tu trabajo con los frutos de un trabajo bien hecho y de un corazón noble y generoso que le tenemos que pedir así como no nos tenemos que desconectar del negocio y emprender para no perder la visión para poder tener esto tenemos que ser integrales conectarnos a la oración para no perder la relación con el que nos va a dar un corazón semejante como dice Hank Hill Park acuérdense que hay una conferencia que él dice pues también es importarse uno ganarse es imperial allá en la vida eterna con el respeto a las personas que no creen pero acuérdense que está una compañía fundada en esos valores y tenemos que ser integrales en todo para poder tener libertad en todo van a haber momentos en los cuales de pronto hay gente que no te va a creer y te va a tratar mal perdónalas porque acuérdate que tú aquí vas a ganar libertad de tiempo libertad de dinero y no vamos a ser esclavos de absolutamente nada vamos a perdonar a todo el mundo y vamos a correr vamos a hacer que las cosas pasen felicitaciones a todos yo felicito a todos los que cada día están aportando un granito de arena en su crecimiento personal y yo quiero felicitar a Sor Angel porque cada día veo que da un paso más adelante en su crecimiento en esta compañía y ¿por qué lo digo? porque al comienzo pronto al comienzo al comienzo estaba en un proceso de pronto de su otra compañía o lo que estuviera haciendo y Dios la puso acá y ella se empezó a conectar se enamoró y se empezó a conectar con frecuencia hay momentos en los cuales la mente le dice oye no está haciendo pereza yo ya vi esto no nos conectemos pero ella se vence a sí misma y se conecta y ahora hace el esfuerzo para estar aquí toda pulcra sentada como cuando tú no estás por algo que te obligan sino con toda la la gallardía la seriedad el amor la fe entonces yo quiero escuchar a Sor Angel antes de irnos Sor Angel felicitaciones porque cada vez veo como la evolución y esto es porque Dios Dios te tiene Dios te está sacando de pronto de tantas cosas que tú has vivido de otras compañías de pronto que se caigan que llegas a un punto y se acabó eso algo que Dios Dios acuérdense que nada pasa todo pasa por el bien de los que aman a Dios ¿no? y en este momento estamos aquí para hacer historia y somos los elegidos ¿sí? somos los escogidos y ahora sí también como la película de la Matrix el señor te da para escoger la pastilla de sigan su vida de confort la realidad no ha pasado nada o tómese esta y viva el proceso tiene que hacer que las cosas pasen y vamos a hacer historia adelante Sor Ángel bueno hola muy buenas noches para todos Dios les bendiga de verdad muy complacido estar aquí Dianita te felicito fuera que diste una excelente presentación está súper divina está súper linda me encantó verte con esa con esa energía que irradia te ves muy bella muy joven y de verdad eso es lo que nos conecta pues sí de verdad quiero darle muchas gracias a Dios porque como lo decía Andresito he estado en otras compañías en tres en todas me ha ido muy bien pero había algo que siempre se veía afectado era mi integridad como hija de Dios como en esos principios en esos valores porque bueno yo me congrego tengo ministerio le sirvo al señor también de corazón y hay algo muy importante es eso entender de que los tiempos de Dios son perfectos y él dice yo sé muy bien esa palabra me encanta yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza y algo que a mí me conectó con esta compañía fue eso porque también hay un pasaje que me identifica mucho y dice todo lo que hagas hacerlo como para el señor porque a él sirves entonces esta compañía es completa o sea tiene todo no le hace falta nada súper completa es integral me identifico y estoy aquí por eso porque así como decía Andresito es necesario conectarnos con Dios para qué para mantener un espíritu privado para mantener esa energía esa fuerza que a veces sentimos que como que como que no podemos como que no aguantamos y por algo el señor nos llama a ser esforzados y él no nos lo pide no lo manda él nos dice mira yo te mando que te haces forzados y valientes porque en el mundo vamos a tener aflicciones problemas conflictos dificultades pero él ha vencido al mundo entonces es apropiarnos de esas promesas es entender que los tiempos de Dios son perfectos que sus planes y sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y de verdad con él cada día con esa compañía enamorada yo empecé primero Andresito tuve la oportunidad de conocerlo porque una de las compañías con las que estábamos trabajando simplemente un día se fue y nos dejó como se dice viendo un chispero empezamos en esa búsqueda y tuve la bendición de que Atomi llegó a mi vida yo no la estaba buscando llegó por gracia del señor llegó a mi vida y al principio como que sí como que no pues como decía ahorita la otra señora que nos compartió necesitaba hacer un negocio que en ese momento me estuviera devengando algún ingreso pues Atomi todavía no pero bueno yo igual empecé a orar al señor a orar al señor que me mostrara y poco a poco él me ha ido conectando ya me ha ido saliendo de los otros grupos antes me daba como la preocupación de que van a decir pero es que esta que hace que estaba aquí ahora está por allá y no sé qué más y es siempre como ese miedo y ese temor del que van a decir pero yo digo bueno dice la palabra de Dios que la única opinión que nos debe interesar es la de él entonces bueno y ya ya literal prácticamente estoy desconectada de la otra compañía y conectada con esta compañía uno por sus principios por sus valores por la gente que he conocido aquí personas espectaculares increíbles que se preocupan por nosotros no como en las otras compañías que tenemos un valor en pesos para los líderes tengo que estar pendiente porque es que esta me genera porque es que esta me da puntos porque es que esta me lleva porque es que esta no aquí es la sinergia de corazón la que nos tiene unidos es un bien común es el interés de Andrés por todos de nosotros es algo es una comunidad muy linda la que se está creando y si como decía ahora la otra chica uno quisiera como que todo el mundo me entendiera y como que como hacemos porque es que pero no los que son tienen que llegar y es sembrar la semilla que cuando uno siembra el señor es el que se encarga de hacer el resto y muchas semillas que van a quedar sembradas ténganlo por seguro de que en algún momento van a dar su fruto y no es darle aquí no hay nada que perder como dice Lina muchísimo que ganar muchísimo que ganar y no súper conectada feliz agradecida con el señor y tengo dos personitas aquí en sala desde la iglesia también les tengo mucho precio y las quiero mucho son dos mujeres muy especiales Sista y Nubia Nubiecita apenas le habló ahorita y se conectó entonces de verdad que sí es hacerlo y nada cada quien vive un proceso el señor nos va formando en este proceso unos llegaremos antes otros después pero lo importante es llegar y nada y ya tenemos el vehículo perfecto excelente es hora de verdad Dios te bendiga excelente de verdad que valga la redundancia yo te estoy diciendo pues se ha visto el crecimiento y las ganas la pasión de hecho como será que esto es tan de Dios que Dios utilizó una persona que en este momento no está ni siquiera conectada en el sistema para decirle a Sor Angel o sea esta persona llegó fue el puente para Sor Angel que esperamos que después esta persona se active en los tiempos de Dios pero simplemente fue ese puente y en ese momento ya ni siquiera está conectada al sistema está haciendo otras cosas no sé pero Dios sabe que necesitaba tocar a Sor Angel porque fue realmente lo que o sea fue una cosa fue raro porque cuando llegó esta persona llegó y llegó fue para conectarnos con ella ¿cierto? o sea eso fue una cosa llegó se conectó ya todo esto y ya fue disminuyendo ¿no? como yo tengo que disminuir la que tiene que crecer entonces Dios sabe a quién le da la visión en qué momento entonces es una responsabilidad grande Sor Angel porque esto es de Dios esto no te lo dio un ser humano amén así es y uno pues también Dios nos va a pedir cuentas de los talentos ¿no? esto es una oportunidad esto y se me bloquea esto es una oportunidad entonces tenemos que dar cuenta de esto a todo el mundo tenemos que contarle y bueno o nosotros acostumbramos a cerrar esto con una oración pero no sin antes quiero también felicitar a mi equipo de México Sonia Mercedes Eduardo todos de verdad son increíbles y ustedes como mexicanos de verdad tienen que hacer esto ustedes contáñense también un poco de nuestra velocidad nosotros los colombianos somos como acelerados yo creo que ustedes se han dado cuenta ¿cierto? entonces vamos 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 a hacer historia ya en México porque Sonia Mercedes de verdad que felicitaciones mujeres aguerridas con fuerza con ganas con dedicación ¿ustedes creen que eso no va a ser? Dios premia eso Dios premia la disciplina y ahora pues ahora sí los voy a dejar con nuestra líder para las personas que ya pues obviamente se conectan actualmente nosotros siempre cerramos esto con una oración los que nos quieran acompañar ya pues hemos terminado nuestra reunión de negocio y vamos a terminar esto con una breve oración a cargo de nuestra líder Lina Hernández adelante gracias Andrés bueno antes de nuestra oración Sor Angela me encanta verte aquí noche tras noche te felicito y estás haciendo cosas muy importantes Dianita muchas gracias por el apoyo de hoy también quiero felicitar y exaltar a dos líderes importantes de la organización de Sor Angela William Padilla y Norbey Padilla que están conectados me encanta verlos acá porque ustedes en un momento tomaron una fuerza impresionante tuvieron un bajonazo pero otra vez están conectándose y créanme que están tomando la decisión completa Juan Mateo bueno Mercedes Lidamarit Saleíto a todos los que están aquí conectados mil gracias por estar acompañándonos el día de hoy vamos a concluir con nuestra oración para dar gracias a Dios por todos los favores recibidos entonces vamos a ponernos en señal de reverencia y vamos a empezar Padre amado te damos gracias por este día que termina ponemos tu vida y nuestras necesidades en tus manos pidiendo que todo lo que viene para nosotros sea felicidad y bendición papito Dios te doy gracias por todas las personas que se encuentran aquí en tus manos dejamos todo aquello que nos preocupa y esta noche descansaremos tranquilos porque sé que vienen cosas muy buenas para nosotros y confiamos en tus planes y en tus promesas que son perfectas muchas gracias amén amén bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Diana a Claudia a Sorangel de verdad que nos inspiraron mucho Claudia tremendo testimonio sigue así vas a hacer historia con todo lo que está haciendo Diana también de verdad que Diana me sorprende porque parece mejor dicho o sea se ve tan juvenil Diana super linda que es joven sí entonces pero pero realmente es un testimonio de vida también impresionante entonces cuídense mucho Dios los bendiga nos vemos mañana a las 4 de la tarde y esta semana hay muchas sorpresas o sea que manténganse uy sí esta es la semana de las sorpresas de las bendiciones de las bendiciones sí a todas las personas que nos acompañaron por YouTube cuídense mucho y conéctense compartan siempre esta información con todo el mundo chao chao cuídense mucho chao bueno chao chao dianita que sigas así hermosa gracias llorando todo eso amén chao gracias diana chao mi perro hermoso que Dios los bendiga chao gracias chao chao